La pipi quiere bajar, ¿qué quiere hacer? Bájala, pa, por favor Bájala porque te juro que a veces no A veces como que siento que me colapsa, ¿viste? ¿La Oli? Sí Puse de portada igual cuando Oli se puso ahí porque garpa en los videos Porque la gente muchas veces pone, no sé, la perrita Sí, lo que sí en el video del casting de Bailando me mataste Me salió una zapán tamaño mundo ¡Buenas compañeras y soplanucas! Vamos al lunes, hoy sale un video nuevo que ya vieron en el video pasado Y hoy grabamos el lunes que viene Por eso no están los audios, porque no los tengo ¿Pero por qué? Porque el lunes cuando ven Decidiste grabar antes, me parece Sí, pero ¿qué pasa? El lunes cuando ellos ven ¿Tenés muy mal de cara? De grano sí Pero ya no sé ponerme, boludo De grano ese grano es una cosa... ¿Vos qué te estás sincero? Sí, boludo, pero lo tengo hace mil El grano es grande, ¿eh? Hace por unos 4 o 5 días que grabamos el... ¿Cuándo? No, lo tengo hace como dos semanas Pero es grande, ¿eh? Ya sé Pero igual se secó ya, ¿viste? A ver, pasame el acnocin Que me pongo en vivo Pero el acnocin no nos paga, no nos paga ninguna marca No importa, no importa Ah, bueno Así me pongo crema en vivo Para que vean que soy un humano Me lo abrí, por favor Es ácido, no es crema, es ácido esto Bueno, lo que sea que me queme el grano este Es que ese granito es negra Te lo estás matando igual, te das todos los días, ¿no? Me doy, me doy, me doy Por eso no se me va Claro, puede ser por eso Yo... Mamá te vas a asustar, boluda Soplá, soplá ¿Sabés qué? Ay, pisé mi cargador Espero que, guay, si no me fuese el cargador Vamos a hacerlo en vivo De si rompí el o no rompí el cargador Yo el otro día sí lo rompí Tuve que ir a comprar uno Por... Anda Che, temas a hablar rápidos Tema audios grabamos mal Porque yo el lunes que viene Voy a estar Como te vean el video este Yo voy a estar con mi amada El ejército delante mencionó su historia ¡Huevo! Lo voy a ver, lo voy a ver A ver, dale ¿Prepará ahí el sonido? ¿Eh? No importa, no importa, no importa A ver No me importa robar con eso Bailás como el orto Moria me va a decir chiquita, discúlpame ¿Qué es tanto que la das? ¿Por qué bailás tan como el orto, flaca? Me va a pasar lo mismo su video así No pongas de vuelta Lo voy a dar a mi historia Es nuestro momento, poniendo algo así Yo estoy grabando, gente Estamos, en este momento Nos estamos dando cuenta Que nos acaba de repostar el ejército delante ¡Me muero! ¡No se lo pone! Me muero Me muero, no sé Me muero acá Me muero acá Punto Por favor No puedo poner por favor Por favor Dejá tu trabajo de mierda Mi trabajo es un re laburo, boludo Tipo, estudié para esto No, las jefas ven en este video El trabajo es muy lindo Yo digo que es un trabajo de mierda Porque yo no trabajaré nunca de eso No es que el trabajo es una mierda Perdón, gente Estamos en un momento medio caótico Ay, estoy muy mal ahora Como que no... Sí, sí, vamos a entrar Esperá Dejame avisar cosas, por favor Es que no sé ahora si quiero entrar Porque me da miedo No quiero ¿Puedo avisar cosas? No quiero, no quiero Y dejá de ver cosas Yo tengo que usar audio Quiero avisar un par de cosas nomás Tema audios ¿Entramos al bailando? No, tema audios Mande Uy, la puta No puedo avisar nada Me está lastimando, Wadi Me está lastimando Sí, ¿qué me sacaste? ¿Un punto negro? Sí Bueno, no me lo das nunca más Porque me dolió mucho Mucho me dolió Te quedó tipo como el espacio ¿Por qué haces esas cosas? Lunes que viene Wada, quiero contarlo De lunes que viene Por favor, dejame Tema lunes que viene Va a ser el video de los audios Así que sigan mandando audios Manden, manden, manden Tema Tinelli Ahora solamente sabemos Que el ejército todavía nos reposteó Y que Pepe Ochoa nos habló No hacemos nada más Así que si ustedes saben algo Lo van a saber con nosotros A la vez Porque no tenemos ni idea No, no voy a hablar Wada no va a hablar ahora Y ahora dicho eso Que me voy a lunes que viene Con mi señora Gess Y demás Y que por eso no grabo el agua Dicho todo eso Yo voy a Gessels también Vos no venís a Gessels O podés venir con nosotros A otro departamento Yo le quiero sacar punta a la verga Estás invitada a ver con nosotros A otro departamento ¿Y pero a cuál? Y conseguí tenerla Te puedo llevar si querés O te lleve papi Para otro momento Para otro momento Si, si yo me muero mañana Te vas a arrepentir Pero si yo me muero mañana No vas a arrepentir Todo es como el día Si yo te muero mañana No, si yo me muero mañana Vas a decir No le di un viaje a la costa Por coger boludo Y te ve eso Te vas a arrepentir No, vamos a llevar una semana A Nueva York No, ahora falta una Cuando subas este video Faltar una ¿Qué te parece Si arrancamos el video Con la temática? Yo sé que hay una emoción De por medio Hay todo Pero tenemos que empezar La temática Yo, imaginate que todavía No puedo ni contestar En el escrito de Lam Tipo, ahí 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 es nervioso ¿Empezamos la temática? A mitad entre hombre y mujer Preguntaron dos personas Dos personas Que hemos visto, sí Yo creo que existe al 100 Porque sinceramente Lo he probado Yo tengo un amigo Camilo Que es mi amigo Amigo de verdad Y nunca pasó nada Y nunca pasaría nada De ninguno de los dos lados Yo tengo una sola consulta Siempre consulta ¿Ustedes se conocieron? ¿Dónde se conocieron? Yo te voy a En previas Yo te voy a A responder Como si fuera una persona Que está en contra Lo que vos decís En previas Bien, en previas ¿Vos a él nunca te prestó atractivo? Además, ¿no es un tipo feo? ¿Pobre Camilo? No, no, me parece feo Pero no me atrae Perfecto Quiero ver si el ejército Me respondió algo Sí, yo necesito que deje de tocar El teléfono por el audio, amor ¿Pero y si el ejército Me respondió? Después, después Listo, hace un momento ¿Cómo sabés vos? ¿Cómo sabés vos que él Nunca dijo tipo Uh, está buena Capaz le mirara un poco El ojete ¿Cómo sabés? Decime cómo sabés ¿Cómo sabés? Porque no creo que Camilo Diga, uh, está buena Capaz le miraría un poco El ojete No, capaz te lo miró el ojete No, ni en pedo me miró el ojete Mirá, yo soy una persona que tiene Y si me miró el ojete De haber dicho que es buen ojete Nada más Por eso, pero ahí te digo Existe el teléfono de mujeres Sí existe Pero Camilo capaz te miró el ojete Y dijo Uy, está bueno ese ojete Capaz me lo cogería Capaz Por eso, entonces ¿Existe? Sí, porque Eso no hace que dejemos de ser amigos No, yo por ejemplo tengo Yo creo que Garche no cabe a amistad No, yo estoy 100% de acuerdo Yo tengo muchas amigas Tipo, literalmente tengo muchas amigas Tengo un grupo de Son 6, 7 amigas Mujeres Que voy a la mostrar a todas Martina Lucy Martina Lucy Yo sabía amigas Es más Martina Lucy Nunca fue amiga mía Es más Creo que siempre nos quedamos como el orto Pero lo que tenía que decir es Puntillo Todas mis amigas Que los que me hicieron en Instagram Saben que me junto todo el tiempo Una vez por semana Yo soy una amiga que Digo No me estaría con ella Tipo, yo nunca estaría con la Punti Pero sí He dicho Y lo puedo decir La Punti me parece una amiga atractiva ¿No ves? Tipo Sí, si no fuera mi amiga Y yo no estaría pareja Exactamente Le echaría un polvo O es mucho No, me parece que está bien Porque Pero eso no quiere Pero no te enamorarías No, no, no Yo creo que sí Yo estuve con amigas mías Estuve con amigas mías Y con Ceretín Por ejemplo Le dio un par de besos Bueno, uno de mis mejores amigos Es Nico Y bueno Pero es tuve que se pareja Es como Lola Ahí no sé Eso no sé Qué vara es Ahí no sé Qué vara es Ahí no sé Cómo se mide Pero yo creo que existe La mezcla de una mujer Pero no por eso No te puede parecer Atractiva a esa persona Y si querés probar Por ejemplo Claro Y si por ejemplo Imaginemos Una situación hipotética Ahora te pensé Atractivo Camilo Ahora Te pensé atractivo Ahora Camilo Ah, me empieza a parecer Ahora Camilo Ok, ya Te decís tipo Che, quiero chufar el nepe Tipo, quiero estar con el chabón este Tipo ¿Qué haces? ¿Te lo aguantas? No, capaz se lo digo ¿Y si te dice no? ¿Te hará una amistad? No, ni en pedo O sea, me cagaría risa Fua, amigo Fua, pero te dice tipo No, flaca ¿Qué flasheaste? Fua, amigo Era joda, chau Porque con un poco de valor Autoestimístico Sí Fua, amigo Sí, sí Yo Yo uso mucho el Fua La muletilla Yo no la uso nunca ¿Vos usás muletillas? Sí ¿Qué muletillas utilizas? No sé, pues yo tengo un diálogo Que la gente se ríe mucho de mi diálogo No sé como, como Qué muletilla uso Pero uso Yo uso mucho el Fua Uso mucho el sentirse zarpado Por ejemplo, vos ¿No? Si yo mañana me muero Y no me llevaste a la costa Te sentirías re zarpado Me sentiría zarpado, sí ¿Ves? Es como que está bueno utilizarla Sí, pues yo también la uso mucho Pero no, no sé si ¿Y sabés qué usas mucho también Cuando salgo a bailar? Sí El desubicado ¿Qué desubicado? Sí, pero el desubicado es el que está bueno ¿Uno está bueno es tipo ¿Sos un desubicado? No, por ejemplo No sé, salimos con Sofía Y Sofía me ha dicho Está lleno de desubicados acá Que son gente que está muy fachera Sí Ok No, no, no Me gustaría utilizarlo ¿Son peores del desubicados? Sí, porque son los que ya se pasan Tipo estás demasiado Y sos un mal educado No sé Por ejemplo Ponen un tipo mal educado Y un desubicado Franzoni es un mal educado Y ok ¿Dónde es un desubicado? Ah, vos tú tomás Franzoni que... Pero porque Franzoni es todo Y quiero que esté con Flor Parece que está Ay, yo si están juntos Me muero Tipo me cumpliría un sueño Estica las notificaciones de Instagram ya No, a ver Si estamos bailando sería Puedo estar interno En un lugar de coreos Si yo si estamos bailando Me levanto a las 5 de la mañana A hacer ojete A hacer ojete Lo primero que haría es ojete Y después Baile Yo hasta que no baile Como Flor Jazmín Yo no bailo la primera coreo Y ojalá que el primer ritmo sea salsa Ay, me dio mucha incomodidad A ver, está bueno igual O que sea reggaetón Porque si es reggaetón Yo voy a pedir un tema ¿Cuál? Plaquito ¿Por qué? Porque para mí el bailando ¿Qué pasa es pedir un tema ¿Sabes por qué? Porque para mí el bailando Significa Laurita Fernández Y Fede Bal bailando plaquito Que en ese momento Se rumoreaban que estaban juntos Ellos decían que no Pero sí Y en esos coreos Tan, 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 tan Tan obvio Que están juntos Ahí fue cuando me enamoré De Fede En plaquito Y... ¿Sabes que sería feo Y fuerte? Es que nosotros no podemos hacer nada Tipo que sea Cosexual De un asco Pero si bailamos reggaetón Sí, o sea Va a ser bailar así Sí, sí, sí Pero no puede ser como Fede Bal Es un asco No, yo que hago para el reggaetón Me esguinzo No No, pero yo digo No, pero yo digo Póngame un reemplazo Ay, bueno ¿A quién te gustaría? No sé, fue Bal Fede Bal capaz Franzo ¿No es eso? Y digo ¿Sabes Bal? ¿Podríamos repetir la curia? Que son plaques Tipo plaques Yo pedí a la Vivi nada más Soy un tipazo Dejemos de hablar de Showmatch Porque capaz no entramos Pero capaz estamos en Nueva York Y no dicen que entramos Eso sería un flash Tema 2 Es responsabilidad efectiva O infidelidad Yo creo que va en compás Infidelidad creo que es un tema Para hablar en especial Onda Un... Puede ser que hagamos Red Flag e infidelidad juntos Que puede ser un conjunto ¿Qué opinás? Sí, sí, sí Puede ser Responsabilidad efectiva Me parece un tema Bastante copado para hablar Responsabilidad efectiva ¿Qué es la responsabilidad efectiva? Hoy en día Para todos Todo es responsabilidad efectiva Por ejemplo Si tenés una cita Y la persona No te gustó Y te manda un mensaje Al otro día Ponerle Respondéselo Para mí responsabilidad efectiva Puede ser dos cosas O le decís tipo Eh, la pasé re bien Pero prefiero dejarla acá Y la otra persona dice Que flasha Tipo solamente le puse hola O Hacer la gran guada Eh, qué onda No sé qué Bien, todo bien Eso también es responsabilidad efectiva Porque indirectamente Le estás diciendo Che Hasta acá, eh Yo Algo que te diga ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? Y no La posta es que siento Que no estoy para esta Igual Está todo bien La verdad Yo siempre voy con la verdad Pero creo que implemento El gosteo Y el gosteo No es responsabilidad efectiva Yo empiezo Yo empezaba Perdón Gosteando Yo empezaba gosteando Pero siempre contestando Buena onda Pero tipo Tardaba mucho O siempre tenía un plan Y la iba Y la iba pateando Y la pateando Y la pateando O es pero indirecta Es indirecta Pasa que yo no sé cómo A mí me da pena decir que no Porque dejar de responder Es Soy un hijo de remil puta Yo estoy en la mitad Yo estoy en la mitad Yo una vuelta Me pasó una secuencia Que había una chica Que yo me vi tres veces Era una mina que tipo Tipo No me hablaba Era tipo para Bueno Garchemos Y salimos tres veces Las tres veces No pasó nada Tipo Deseando tomar algo Tres veces Y yo tipo Che Y das para hacer algo después No estoy cansada No estoy también Tengo un lantar Temprano mañana Y yo ya tipo Era tipo Che Te quiero decir Y quiero ponerla Ya viste Y nunca me animé Y nunca me animé Nunca me animé Hasta que en la cuarta vez Que salimos Le dije Me pasó lo mismo Llegar a la puerta De su casa Le dije Che Hacemos algo más Y me dice No, no estoy Y le digo Che, sorry Le digo Pero ¿Para qué estás? Me dice Yo estoy para seguir conociéndonos Y le digo Yo mirá Ya estamos en la cuarta Y como que siento Que no hay un avance Y yo estoy medio Retrocediendo Y siento que no te puedo dar Y me dijo ¿Vos querés solo coger? Y le dije No sé Pero si ni entra Podemos coger Es como que No te puedo dar la respuesta Y me dijo Bueno, chao Nos vemos Y me dice ¿Nos vemos? Y le digo La verdad que no Y no, vine a mover Porque fue una forma de decir Nos vemos Si, yo siempre la digo Claro, pero yo estaba Cuando se muere alguien Y ves al familiar Y le dices Hola, ¿cómo estás? Claro, pero Le dije a un chao Nos vemos Y alguien me dijo ¿Nos vemos? Le dije Y la verdad que no Porque no fue porque No las pedí a coger Era porque tipo Había Era la cuarta cita Y no había pasado más que Que un chape como De tres segundos En cada cita Era tipo Yo estaba para Para otra cosa ¿Viste? Y Y la pedí Cuatro citas Por responsabilidad efectiva Decir tipo No me da mucha pena Decirle que no Y También me da como culpa Y no sabía qué hacer Pero yo tengo mucha responsabilidad efectiva Y creo que me quedo en la mitad ¿No tenés remata de nada? No Igual no terminamos No terminamos de aconsejar Qué hay que hacer Porque fue tipo Alemos de responsabilidad efectiva Sí, pero qué hay que hacer Me crecé Yo creo que lo que hay que hacer es Yo creo Yo creo que lo que yo hago está bien No A ver, sos Después de una cita Sí Háblame ya Esto es un chat ¿En qué momento fue la cita? Al otro día A los tres días ¿Tres días? Sí ¿Contestás mi historia? Sí Muy pesado el laburo hoy, ¿no? Ja, ja, ja Sí, re ¿Qué onda, boluda? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Uy, ahora estoy con mil cosas Pero cuando tengo un tiempito Te voy avisando Dale, fulgamos hablando Dale Next week Contestás mi historia Uy, altas zapas esas, boluda Me encanta Gracias, corazón ¿Qué onda? ¿Seís muy a full? Sí, re, boluda Decime la posta Decime la posta Decime la posta No me quería ver más, ¿no? Iiii Ahí pongo muchos Y yo Y no es que no te quiero ver más Es que siento que en este momento No estoy para verme con nadie Esa cosa mucho, yo Es que en este momento No estoy para verme con nadie Y nada Me pareces re buen pibe Y no, me te quiero lastimar Es su responsabilidad efectiva Para mí ¿Le estás mentiendo? Sí, está mentiendo Sí, porque una tijota dice Que no hay que mentir Como que Ella prefiere que le digan No me gustaste, ¿entendés? Pero Nachito dice No, décile De un Debo decirle así Chao Es su responsabilidad efectiva Es esa Y yo creo Yo creo Que hay que ir llevándola así Gostearlo sin contestarle O decirle No me gustaste Es muy brusco ¿Qué refiero? Tírale un chamullito Que él sabe Que no le gustaste O ella sabe Que no le gustaste Pero Tírale un Algo para dejarlo Tranquilo Bueno Pam, 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 pam Pam, pam, pam No, soy uno que viene ¡Me encanta! Con el video De los audios Que nos mandan a ustedes ¿Y qué sobre qué? ¿Vos habías dicho? Si lo sabes que Ah, audios eróticos Audios eróticos Que en el momento ¿Cómo era? Audios eróticos Pero eso lo dije en el otro video Sí, pero No se vamos a la verdad Quiero audios eróticos De frases Que puedan ser cringe Pero que en el momento del sexo Valen Valen Y ahora sí, gente Nos vemos El lunes que viene Con un video más A los desubicados Si me mandan Cosas desubicadas Los bloqueo Los denuncio Los escracho ¿Cantas un temita? No ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.